Guaguanco Ya la cinco, ya la cinco no llego Me senté para esperarla Y la ingrata no llego Por culpa de ella Yo perdí mi guaguaco Un guaguaco yo he perdido Por culpa Marisol Por culpa de ella Yo perdí mi guaguaco Ven a tener, estoy esperando Avanzame a mí, te lo pido yo Por culpa de ella Yo perdí mi guaguaco ¡Ayuda! 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 Por culpa de ella ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!